Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Sabe hermano, estoy contento esta mañana, antes de sentarse y estar cómodo y vamos a escuchar la palabra. ¿Por qué no nuevamente se voltea hacia su lado? Ya hay más gente. Mano Alejandro, ya hay más gente. Mano Urbeid, Dios le bendiga. Ahorita estaba de rodillas, pero ahora puedo mirarlo.